La historia figura sentando pa' que la contó todo el mundo Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al todo Yo la conocí en un taxi, en camino al todo Me lo paró, me lo paró, me lo paró Me lo paró, me lo paró, me lo paró como una mano, me lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré taxi Yo, 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 yo me paré taxi En el taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, no tan sexy Llego un poquito, arrollamos un pico y soquemos el taxi Quieres sofrer, el que dijo, oye, ríe a esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero Y saque chula, lula Con culo de mula Y no le tengas dudas Ella le saca todo el búho a la búho Y hace vino, sí Hace vino, sí Hace vino, de todos los pueblos Y hace vino, de todos los pueblos Alonso Y hace vino a un amigo Yo la conocí en un taxi En camino al todo Y yo la conocí en un taxi En camino al todo Me lo paró El taxi, me lo paró El taxi, me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que iba a vivir Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo me paré en taxi Ella tuvo un excelente, no importa si se cree Si no me importa si se ha servido por ahí Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo me paré en taxi Yo la conocí en un taxi Yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo parás En taxi Siéntate aquí Que la llena de chisí 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 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo le dije Yo, 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 yo Yo me paré en un taxi 3 3 Caja Y vamos a El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Ahora si corto No lo puedo No lo puedo 1 4 3 5 7 7 3 3 4 5 ¡Suscríbete al canal!